¡Uop! ¡Desde la chuleta! ¡Hola! ¡Soy F.J. García! ¡Y aquí el Mende haciendo de sí mismo! Y este es el cuarto episodio de nuestra nueva serie limitada de 2019 de Estrenos Críticos. ¡Dentro cabecera! Vamos a hablar de 11 de las películas que se van a estrenar este mes. No de 11 de Stranger Things. ¡Lol! Avengers Endgame... Sazam... Pet Sematary o Cementerio Viviente o Cementerio de los Animales... Hellboy... The Curse of La Llorona... La Amanición de La Llorona... Under the Silver Lake... The Aftermath... The Intruder... Una peli japonesa de animación que no te quiero decir el título para que luego te sorprenda. Ok, hablemos de Avengers Endgame. Vengadores Endgame. Vengadores... Juego Final o... ¿Cómo sería la traducción? Infinity War... ¡Le tengo unas ganas! ¡Dios! ¡La quiero ver ya! ¡La quiero ver ya! ¡La quiero ver desde que ha sido como la primera! ¡Que va a caer que la cara que se me cae! ¡Ah! ¡Como! 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 El título original de esta película es Vengadores Infinity War parte 2. De hecho, se ha grabado a la vez que Infinity War parte 1, ¿vale? O sea, a la vez con los mismos directores, los mismos actores, que son como 70.000 actores principales. Sí. Y lo que pasa es que decidieron cambiarle el título a la primera, quitarle el parte 1 para que la gente no se pensara que la peli va a acabar en un continuará, que acaba en un continuará del tamaño de Kansas. ¡No, no, no! La película acaba en un... Yeah. El final de 11 años de cine compartido de superhéroes Marvel, ¿no? O sea, va a seguir, por supuesto, a partir de ahora va a seguir habiendo como hasta ahora, ¿no? Dos o tres películas anuales, pero da la impresión de que los Vengadores originales, que son Iron Man, el Capitán América, Thor... ¿Qué me estoy dejando? La Viuda Negra... Viuda Negra... Haw... 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 Ojo de Halcón... Hulk... Y Hulk... Da la impresión de que a partir de ahora, esos seis, o bien dejarán de estar, o bien serán menos importantes, o bien directamente cambiarán de personaje. Que, por ejemplo, es posible que haya un Capitán América a partir de ahora, pero que sea otro actor distinto, un Iron Man... ¿Puedes cambiar de actor no de personaje? Otro actor y personaje, ¿vale? Que dejen el legado en el futuro. Vale. Véase, por ejemplo, Thor, en los cómics, durante una temporada larga y muy buena, ha sido sustituido por Jane Foster, ¿vale? Que ha sido... Jane Foster ha cogido los poderes de Thor y se llama Thor. Sí que es verdad que los cómics siempre tienden a volver al statu quo, pero como aquí son actores cuyo contrato se les acaba, o que se hacen mayores, o lo que sea, es posible que directamente hagan cosas nuevas, que no se han hecho en los cómics hasta ahora. O también es posible que cambien de actor y que sea el mismo personaje, pero yo prefiero que no, yo prefiero que hagan cosas más originales y nuevas, ¿no? Por cierto, una anécdota que se ha olvidado contar, FJ. Cuando salió la anterior película, hubo una especie de web donde si le pinchabas te decías que habías desaparecido con el chasquido de Thanos, y creo que yo sobreviví, yo fui perdonado por Thanos, pero creo que tú no, ¿no? Creo que él desapareció y unos cuantos amigos míos también desaparecieron y fue como... ¡Noooo! Es que desaparecen los que tienen menos suscriptores. Hicimos un videoblog muy muy bueno, que me gustó mucho hacerlo, cuando se estrenó, el mismo día que se estrenó fuimos e hicimos un videoblog en dos partes, de media hora cada una, hablando de cada uno de los personajes, porque claro, como son como 80 personajes, espero, quiero volver a hacer lo mismo. Cuando se estrene Endgame, tenemos que volverlo a hacer. Esto es así. ¿Y qué habrá cambiado? Hay muchas teorías respecto a Avengers Endgame o Avengers Infinity War parte 2. Una de ellas es que hay un salto temporal, en plan, para que se hayan visto las consecuencias de que haya desaparecido la mitad del universo, y que también haya muchos viajes en el espacio-tiempo, ¿vale? Que viajen en el pasado, en plan, regreso al futuro, tacata... El hecho de que vuelvan a momentos anteriores de las anteriores películas es para hacer una especie de montaje, ¿no? De en plan, como... ¿Cómo decir, eh? En plan, los mejores momentos. O sea, ¿se va a convertir en un episodio de los Simpsons de que no tenemos ideas, no vamos a hacer lo mejor de...? Espero que no. Pero con los personajes nuevos viniendo del futuro... Y entremezclándose las acciones. Algo así. Ojalá. Ojalá. Eso mola, eso mola. Aparecerá la Capitana Marvel esta vez, ¿no? O sea, vuelve a venir por fin Ojo de Halcón, que no ha aparecido en la primera. Sí, sí, eso lo vimos en el trailer todos. Muchas ganas de verla, pero a la vez... A la vez no tantas, porque creo que no me va a gustar tanto como Infinity War. Porque Infinity War tenía un... Tenía un balance muy bueno, y un final muy bueno. O sea, yo me quedé realmente pensando que se iban a cargar a todos estos personajes permanentemente. Y ahora está claro que no, que van a resucitar a lo largo de esta película. ¿Resucitar? Yo preferiría que no, que ya que haces algo tan exagerado... Pero es que luego, creo que en dos o tres meses después, sale la de Spiderman 2 con Tom Holland, después de esta, habiendo resucitado. Y es una faena, ¿no? Porque su muerte fue muy poderosa en la anterior peli, ¿no? Sí, es el que más tardó en morir. O sea, todo el mundo estaba muriendo a una velocidad bastante rápida y este se veía... ¡No, no, no! ¡Que tengo que hablar más! ¡Que tengo que hablar más, que tengo otras frases! Eso lo explicaron canónicamente, que es que, como tiene Spider sentido, le había, digamos, avisado de que iba a desaparecer. Entonces, no es que muera más rápido que el resto, es que se da cuenta antes que el resto de que va a desaparecer. No sé, para mí no está muy claro. No obstante, yo pienso que esta película va a ser jodidamente poderosa, espero que tenga un final súper épico. El día del estreno de esta película debería grabarse, porque va a ser un sonido de... ¡Waaaaaah! ¡Todo va a estar emocionado! Pero yo tengo la sensación de que esta película va a convertirse en otro hito de la historia del cine. Porque, por ejemplo, creo que va a ser la película más taquillera de la historia. Esta. Creo que... ¡Por favor, que hago supere Avatar! ¡Por favor! ¡Que esto supere Avatar! Si, ¿no? No creo, porque Avatar fue... es la película más taquillera de la historia porque eran más caras las entradas por el tema del 3D. Esta no se va a estrenar en 3D, así que... Puede que sí. Incluso aunque vaya más gente... No, no, sí se estrenará en 3D, pero claro, como no es 3D real... ¡Claro! Pero no creo que sea tan buena como Infinity War. Yo creo que sí. Vamos a la competencia. Shazam, de DC. ¡Uf! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo le tengo a esta peli! Puede ser un truño o puede ser una cosilla. ¿Tú sabes quién es Shazam? Hombre, sé que es un... Shazam es el Capitán Marvel. What the fuck? ¿Verdad? Va a haber dos películas este año sobre Capitán Marvel. La anterior era la Capitana Marvel, Carol Danvers. Pero... Bien, te explico. Marvel realmente no empezó a hacer cómics bajo la marca Marvel, y con todos sus superhéroes nuevos y tal, hasta los años 60. ¿Vale? Y DC creó un personaje llamado Capitán Marvel, que era este buen señor allá por principios de los 40. De hecho, hubo hasta un serial de cine, a las aventuras de Batman y Flash Gordon y tal. Como por aquel entonces, el tema de los derechos era un poco extraño, de alguna manera Marvel creó su propio Capitán Marvel, se pegaron por los derechos y ganó Marvel. ¿Vale? Porque el Capitán Marvel de DC tuvo su época de éxito, pero luego había estado desapareciendo. Entonces, DC tuvo que... A la hora de resucitar este personaje no podían utilizar el nombre de Capitán Marvel, así que lo retutilaron Shazam. Shazam es una palabra que estaba utilizando este Capitán Marvel desde el principio, porque la idea es que es una persona normal, que cuando dice Shazam, viene un rayo, le hace boom, y se transforma en el Capitán Marvel. Aquí se transforma directamente en Shazam. ¿Qué cosas aprende uno, eh? ¿Verdad? Hostia. Esta película va a ser una comedia, porque no va a ser una persona normal la que se convierte en Shazam, sino que es un niño de la ESO o algo así, ¿no? De secundaria. ¿Esto ha pasado en los cómics? ¿Que era un niño? No lo sé, no he leído... Ahí me suena haber visto una persona, un hombre, que se convierte en Shazam. O sea, ¿esto es Big? Big con el Capitán Marvel ahí... Se convierte en un señor mayor con superpoderes, pero con la mentalidad del niño, así que está haciendo tonterías. Oh, por cierto, cuando se anunció esta película originalmente hace mucho, cuando esta peli iba a ser seria, ¿vale? Porque el universo DC, cuando empezó el universo DC cinematográfico, El Hombre de Acero, La Liga de la Justicia, Batman 4 Superman, El Escuadrón Suicida, iba a ser un universo oscuro, ¿vale? Deprimente, inspirado un poco en El Caballero Oscuro, de Nolan, ¿verdad? Entonces esta no iba a ser una película sobre un niño que se transforma en Shazam, iba a ser una película sobre un señor que se transforma en Shazam, y iba a ser una película dura y oscura. Y el malo iba a ser un señor que se llama Black Adam, interpretado por Dwan Johnson, La Roca. De hecho, Dwan Johnson. ¿Dwan Johnson haciendo de malo? ¡Hostia! ¡Oh, no, coño! ¡El escorpión! Y tenía muchísimas ganas de hacer de malo el tío, pero al final, como la peli no va a ser seria, no van a sacar al malo en esta peli. La sacarán en alguna continuación, ¡Pero! ¡Se hace continuación! Pero es que en lugar de hacer continuación, van a hacer una película sobre este buen señor, Black Adam, sin Shazam. Es una cosa muy extraña, van a hacer una peli protagonizada por Dwan Johnson haciendo del malo, pero que estén en un universo cinematográfico DC, ¿no? DC se está columpiando. ¿Verdad? Es como un niño, pero que está en un columpio, pero que le falta una tira de metal, y está colgando y dice, ¡Mamá, empuja! Y el padre dice, ¡Pero qué puede empujarte! Y dice, ¡No soy tu madre, soy tu padre! O sea, ¡Vas, vas mal! ¡Vas mal, niño! ¡Vete, vete a que te chuten! ¡Te falta leche! Pero por lo menos está bien que esto sea ya una comedia, que cambie un poquito, no parece que tenga tanto presupuesto como las demás, y eso le va a ayudar, yo creo, a que sea una película más original, más interesante, para pasar el rato. Lo que pasa es que si en la sala de al lado están echando vengadores, va a ser que nadie lo va a ir a ver, sinceramente. No, bueno, la guerra está, la suerte está echada. Yo creo que la deberían haber estrenado a la vez que la capitana Marvel, para que hubiera dos capitanes Marvel peleándose por la taquilla. Eso habría sido muy interesante. Vale, hay acta este. Pet Sematary, el cementerio viviente. El cementerio viviente de 2019. Esta vez se va a titular en España de una manera distinta para cambiarlo. El cementerio de animales. Ah, como el libro. Claro. El prota es Jason Clarke, que le he visto mogollón de cosas. Ahora que he estado mirando todo el año 2019, va a salir mogollón de pelis de 2019. El hombre del corazón de hierro ha salido también en Everest, ha salido en Winchester, fue John Connor en Terminator... También hablaremos de Terminator 6 antes de que acabe esta miniserie de escenarios críticos. Parece un remake basado más en el libro, pero al estilo de estos remakes de terror, como el remake de Bill Dez y de Carrie y tal... Ya no la creo que la vaya a ver al cine. Bueno, a ver, como It ha tenido éxito, pues a lo mejor es el hecho de... Ahora vamos a volver a... Como Disney está sacando todas sus películas de animación, pues ahora vamos a volver a retirar todos los libros y ahora como el CGI es poderosísimo, pues a lo mejor... Ahora fíjate que a lo mejor les pueden salir buenas películas, que también he oído por ahí que van a hacer la precuela del resplandor. O sea... No, secuela, secuela. Doctor Sueño. ¡Hostias! Pues los resplandor... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oh, se ha salido a la luz. Se oye un poco raro, ¿no? Oh, el micro debe haber cambiado de posición. Bueno, quiero aprovechar para darte la gracia, Zavid, porque sin ti esto no se podría haber grabado. Literalmente está hablando con tu cámara, con tu micro, con tu otro micro. Tú has hecho toda la producción. ¡Qué gracia! ¡Mira este efecto especial que he hecho que se mueva un poquito la cámara! He hecho... He hecho... Pantallamation. ¡Esto es un infierno! ¡Siguiente! Hellboy. ¡Ay! ¡Qué espía! ¡Qué espía Hellboy! Dirigida... Dirigida por Neil Marshall, que es el tío que ha hecho los capítulos más explosivos de Juego de Tronos, ¿vale? Los más de Gran Batalla... Esta peli me da mucha rabia, porque empezó producción como Hellboy 3, dirigida por Guillermo del Toro, una película de superhéroes, pero más bien independiente, con nazis, con monstruos y tal. Romperman era la persona perfecta para el papel. Sí. Y el caso es que siempre durante muchos años estuvo diciendo, a ver, tengo esta idea de Hellboy 3, de que el universo viene a la Tierra, y super efectos especiales, pero es demasiado presupuesto, no lo puedo hacer. Y al final, básicamente han cogido esa misma idea de los mega efectos especiales y tal, pero por algún motivo no quieren que la dirija Guillermo del Toro. Así que... Romperman ha dicho, oye, si no la dirige Guillermo del Toro, yo no quiero hacer Hellboy 3. Y entonces los productores han dicho, pues mira, vamos a hacer un reboot, con un guión parecido a lo que íbamos a hacer de Hellboy 3, pero con un Hellboy distinto. Y han tenido que coger otro actor. Que el nuevo actor que han cogido, pues la verdad es que está bien. Es una buena elección. Es David Harbour, el que hacía del... Del sheriff. Del sheriff en Stranger Things. En Stranger Things. Según el tráiler, parece que va a ser mucha comedia. Aparte de acción y terror, puede ser una peli divertida y efectivamente con mega efectos especiales y tal. Pero joder... Hellboy es Romperman, ¿no? Hellboy siempre ha sido Guillermo del Toro. Me da rabia, ¿no? No obstante, bueno, también podemos decir que... que estamos entre el primer caso que, por ejemplo, nos dio la sensación de cuando vimos a Henry Cameron, no, es que Superman es de Christopher Reeve. A ver, yo le voy a dar un poquito... Pasó muchísimo más tiempo desde Christopher Reeve a Brandon Routh y a... Ya lo sé, pero el problema está... Bueno, también... Vamos a darle un poquito de confianza. Es decir, un peli más sigue por aquí, ¿no? Podían hacer... Ya, pero es que tiene... El año que viene, no este, el año que viene, le caen ya los 70 tacos. Los 70. Si Harrison Ford quiere hacer Indiana Jones 5 con casi 90 años, quiero decir... No sé. Puede ser un Hellboy viejo diciendo es que soy el demonio viejo del infierno. O sea, tiene sentido, ¿no? No sé. Yo le voy a dar un pequeño voto de confianza. Es decir, que cuando yo vi el tráiler me quedé un poco como... Este es Hellboy... Pues sí, parece que... Parece un sketch de Saturday Night Live casi. La parte donde estarían los cuernos ahora es el más grande, ¿no? Son dos pedazos de corchos más gordos. No sé. Yo voy a dar el voto de confianza de que hemos visto un tráiler que como nos lo han... Le han metido mucha prisa. Seguro que ahora ya han sacado un tráiler mejor y demás, pero voy a darle mi voto de confianza porque luego harán la típica comparación con el tráiler y la peli y la peli será mucho más vistosa. Yo en el cine no la voy a ver. La veré a lo mejor más tarde o lo que sea, pero en el cine paso. Bueno, no me apetece precisamente porque... Por el mismo motivo por el que no vi La Missing Spider-Man cuando cambiaron a Tobey Maguire por... por Andrew Garfield. No tiene sentido que saquen un reboot tan cercano a la versión original. Sobre todo si no le has hecho un cambio tan radical. Es decir, el nuevo Spider-Man de Tom Holland tuvo sentido porque estaba ya metido en Civil War, era otro... No sé. Y desde luego el Spider-Man en el nuevo universo tiene sentido porque en la animación son precisamente muchos Spider-Man. Eché de menos que apareciera Tobey Maguire en la... Tobey Maguire y Andrew Garfield que además eran distintos universos podían haber aparecido. Oh, sí. A ver, es una buena idea. Pero... Pero yo qué sé. Aquí no le veo sentido un remake tan... un reboot tan cercano. Y además con el mismo título. Hablando de universos compartidos y tal... The Curse of La Llorona. La maldición de La Llorona. Es parte de un universo compartido. ¿Sabes cuál? Espera, a ver si lo adivino. Eh... ¿Para Normal Activity? No. Pues no sé. Hay un universo compartido... Fuera ya de Marvel, de DC, de tal... Hay un universo compartido que es de bajo presupuesto y que está en auge poquito a poquito con un montón de películas. The Conjuring. Oh. El expediente Warren. Oh, Dios. Es la sexta película dentro de este universo. Ah. Han hecho dos de Conjuring, pero luego han hecho dos también de Annabelle. ¿Vale? Que es la muñequita que aparecía al principio de Conjuring. Sí. Han hecho una de La Monja. Y ahora hacen una de La Llorona. Que por lo visto es una mujer que se... Una mujer fantasmal que se dedica a secuestrar niños. Es curioso que... Es curioso que el título original es así. The Curse, en inglés. De La Llorona, en español. Es que La Llorona es un mito también de América Latina. Es mexicano. Llorona, Llorona. Sí. Y por eso directamente en inglés se la han dejado diciendo La Llorona. La Llorona. La Llorona. La Llorona. Pues ahora vamos a hablar de Under the Silver Lake, debajo del Lago de Plata. Protagonizado por Andrew Garfield. Ahora que hemos mencionado... ¿Entra alguien aquí? No, no, no. Ahora que hemos mencionado. Es lo que tienen las puertas. Pensaba de Majera esa, en plan... No, no, no. David, vengo a por ti. Ahora que hemos mencionado... Ahora que hemos mencionado a Spiderman, pues a Andrew Garfield... Aquí tenéis el título en castellano, que no lo teníamos por aquel entonces. Es también de una investigación de una desaparición. Ha desaparecido la vecina de Andrew Garfield y probablemente estará al fondo del Lago de Plata. Y parece que es un poco artística, ¿no? Es una peli así de investigación, de desapariciones... Es un chico rubito, ¿no? Y él vive solo... No lo sé. Esa creo que he visto el tráiler y me llamó mucho la atención. Y creo que podría ser interesante o a lo mejor no, porque a lo mejor yo creo que en el tráiler te contaban toda la peli. ¡Oh! ¿Y cómo acaba? Creo que la encuentran. Como este es el programa donde criticamos las películas sin haberlas visto, basando dentro del tráiler, ¿qué nota le pones del 1 al 10 a esta película? Joder, pues... No sé, un 6. Un 6. ¡Mierda! The Aftermath, el día después o algo así, ¿no? Es una peli ambientada en 1946. Literalmente el año siguiente a que se acabe la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Keira Knightley, conocida por empezar su vida con los pilotos del Caribe en su momento y tal. Alex Skagard y Jason Clarke. Te digo que Jason Clarke. Aquí aparece en todos los sitios. Y aquí está el título en castellano. De Aftermath. Es un drama que, por el argumento, me parece algo que saldría más bien en temporada de los Oscar o algo, porque es una familia de ingleses que se ha quedado sin casa, así que se tienen que ir a vivir, mientras buscan su casa nueva, a la casa de un alemán que vive con su hija. Entonces es como... ¡Hostia! Los ingleses con los alemanes justo después de la Segunda Guerra Mundial. Además parece que la hija está medio loca, tal... ¡Uy, uy, uy, uy! Mucha tensión. La premisa, interesante, ¿no? Otra, una de terror. The Intruder. El póster me mola un montón. Parece... Salen los ojos ahí de Dennis Wade, justo encima del título. Parece un poco así como el póster del Cabo del Miedo, ¿sabes? Son unos que van y compran una casa, pero el dueño tiene un plan malvado de recuperar la casa. Pero de en plan, no a través de hipotecas ni nada por el estilo, sino entrando por la noche yendo a asustarles, matarles, no sé qué, algo así. Hostia, es una versión. Es como un thriller ahí en plan... El The Intruder es el intruso, pero no es un intruso cualquiera. Es el tío que les ha vendido la casa. Es una cosa curiosa, ¿no? O sea, el antiguo inquilino. El antiguo inquilino, el antiguo dueño. Pero me suena a casa de arena y niebla. Pero más del terror. Puede ser. O sea, no sé. Vale. ¿Quieres ver el título de la película japonesa, de animación, del anime? Sí, sí. ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Quiero comerme tu páncreas! ¡Quiero comerme tu páncreas! ¡Quiero comerme tu páncreas! ¡Quiero comerme tu páncreas! O sea... Es una peli juvenil sobre adolescentes que están en su instituto y tal, y a pesar del título no es terror. Tampoco es puramente una comedia juvenil, sino que, de hecho, la niña protagonista tiene un problema degenerativo del páncreas y se va a morir en unos meses. ¡Joder! Entonces es un dramón. Es un dramón juvenil. Y, bueno, es la chica y el chico que descubre este problema. Además lo descubre porque la chica se deja su diario, que lo titulaba algo así como Camino hacia la muerte. Tenía el título de su diario. Entonces el chico lo encuentra, no se devuelve enseguida sino que lo lee y dice ¡Hostia, que esta tía se va a morir en breve! Y empiezan ahí una relación, no sé si amorosa o de amistad o algo. Parece un poco como la peli está con Emilia Clarke, que el tipo se iba a morir... ¿Cómo se llamaba? Antes de ti... No, después de ti se llamaba. La verdad es que tiene buena pinta. Parece así un drama. No sé por qué lo han hecho en animación. Podría ser perfectamente un drama con actores. Y no sé por qué cojones se llama así. Pero tiene buena pinta. Quiero comerme tu páncreas. Además en el tráiler sale la tía al principio ¡Quiero comerme tu páncreas! Lo dice como de broma. Es que me suena a secuela de Brainte, tu madre se ha comido a mi perro. Sí, ¿verdad? Y volvemos con... ¡Quiero comerme tu páncreas! Es un título un poco extraño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la peli que más ganas tienes de ver aquí? Yo creo que es fácil, ¿no? ¡Sí! ¡Avengers! ¡Quiero verlos Avengers! Yo también. Menos mal que ya no necesito ese papel. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y seguid viendo cine. ¡Alegros!